Desde la CAMPOR estamos organizando una simulación, una intervención urbana acá en el obelisco representando lo que sería el embargo de este monumento tan histórico que tiene el país en representación de lo que quieren los fondos buitres para Argentina. Este fallo del juez Griesa representa volver a someter al país, volver a tener al país, a toda la Argentina como rehén de políticas neoliberales y también en defensa del proyecto de ley de pago soberano local que presentó el Ejecutivo al Congreso de la Nación y que viene a revalidar lo que fueron los canjes de deuda soberano del 2005 y 2010 que muestran claramente la capacidad y la voluntad política del gobierno de pagar sus deudas pero con el fin de independizar al país para que pueda seguir creciendo y para que el día de mañana nosotros cuando seamos grandes, nuestros hijos, nuestros nietos no sigan sometidos a lo que es la deuda externa que tanto daño lo hizo el país durante tantos años. Es una campaña que se lanza hoy y que se va a desplegar en forma federal sobre diferentes monumentos y puntos históricos y muy representativos de nuestro país. La idea de elegir un punto céntrico y tan concurrido es que apelara a la población a que entienda que esta es una lucha de todos los argentinos y que es responsabilidad de todos defender esta lucha que está llevando hoy en día el gobierno nacional. Nosotros como organización política entendemos que es fundamental poder respaldar esta lucha porque sin soberanía económica no hubiera sido posible implementar todas las medidas que se tomaron durante estos 10 años como la asignación universal por hijo, la recuperación de vaca muerta, de YPF con vaca muerta, la ampliación jubilatoria y creemos que no es casualidad que este juez haga este fallo y que los puntos a los que se apunten sea a vaca muerta, a nuestros satélites, a todo lo que tiene que ver con las políticas estratégicas hacia la recuperación económica de nuestro país.